Ecopetrol lamentó el fallecimiento del trabajador León Alberto Sánchez, quien se desempeñaba como analista administrativo en la coordinación del hospital Ismael Darío Rincón en Barranca Bermeja. El trabajador de policlínica, encargado de recibir los documentos en la oficina de acceso hacia el hospital, se lanzó desde el sexto piso de la policlínica, que no se sabe los motivos o por qué razones nos llevaron a tomar esta decisión, hay que esperar a ver qué sale de esa investigación. León Alberto, de 43 años de edad, será recordado como una persona correcta, honesta y cumplidora de su deber, ha dicho la empresa. Ecopetrol ha expresado sus sentidas condolencias a su esposa, a sus hijos y demás familiares, compañeros y amigos.